Fue como tirado en el río por la mafia Ah, Jope Ah, Jope Podría ser una mala persona ¿Quién estás? Con el Chepito Si me matas el Chepito ¿Con quién estás? ¿Quién? Con el Nico Ah, Jope ¿Me disparaste? No, no, ¿Vos me disparaste? No, yo me disparé Ah, entonces no disparó a nadie Se escuchó un tiro, ¿no? Eh... Perdí a Jope, no sé dónde está Está, se cayó O lo más, esto es Mega Men Espera, 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 espera ¿Qué hace? ¿Qué hace? Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿Dónde era Jope? Pero son un asco No se puede confiar en nadie ¿Qué van a hacer con mi cuerpo? No No, no, no Atáquilo Deje mi cuerpo en paz Porque deja de disparar Tu cuerpo está siendo profanado Tú también Fue como tirado en el río por la mafia Voy a reaparecer de todo Ah, Mega Mer Y no confío en la mierda de Mega Mer Porque es traidor ¿Y cómo voy a ser traidor? ¿Cómo voy a ser traidor? ¿No? ¿Tú qué crees? Y... Me parece que los traidores Te matan ¿No? Entonces, como... Se reproducen muy rápido Como Mega Mer Acaba de matar a una persona Digo yo que... Nicolás Nicolás, eh... Nicolás, matalo ¡Corre! Corran, corran, corran Listo, queda Ahí me da maer... Cero confianza El gamer tiene un cuerpo muy fuerte De cacha Mmm... Oye, sí Te llevo muy bullado Tíralo Deja mi cuerpo Deja mi cuerpo Ok Se apareció Me hacen ahí de película Gracias, buen hombre Me quedé buggeado Alguien ponga barra kill por mí ¡Ah, sí! Me quedé buggeado Ah, no, sí puede romper con eso Pero sí, acaba de... Hola, Nico ¿Dónde está EmGamer? Vení, vení, EmGamer Ven, 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 ven A Nicolás Así que si me matas, Nicolás, eh Si me matas, Nicolás No, yo no voy para allá Si me matas, Nicolás Si me matas, Nicolás Si me Gamer, yo no confío en ti Yo no quiero estar cerca de... EmGamer salir de acá Es que... Es que... EmGamer, sí que juega otro juego En una partida paralela O sea... Cuando es... Si me matas a todo Y cuando es traidor también, o sea... Eh, solo he visto a... A Nicolás O sea, en toda la partida Mira, está aquí ¿Qué pasa? Eh... Lo sabía Lo sabía Lo sabía Pero, Jopé, no puedes matar a personas A lo loco Al aire es EmGamer, ¿no? A ver, EmGamer A ver, todos quítense Todos quítense las manos Eh, EmGamer Decime cómo se escribe en... Eh... Innocent Estamos inquietos, Nicolás T-N-C-O-N-N-I ¡Ey! Ahí está, ahí está Ahí está Pensaba que... Ok, ok ¿Cómo se escribe Innocent en el rey? Eh bueno, pero pensaba que estaba aquí ¿Cómo se escribe en Innocent en el rey? Innocent... I... Ese doble Jajaja 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 Dice... Dice... I... Jajaja Dice... I todavía es lo peor de todo Jajaja Jajaja Hijo de puta y tu pregunta, por ti No, lo peor es que le saliera mal Es que lo hizo, man A ver, Custer ¿Cómo se escribe... Innocent? Innocent en inglés T-N-E-C-O-N-N-I Ok Ya, ya confío, Wendy Jajaja 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 y quiero quedarme aqui sin hacer nada y viendo como tienen unos a otros proactive le tiré una bomba de humo al encender ejoppe. es hyoppe porque tiene una puta cosa nada mas yo creo que porque tiene una puta granada escurtel 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 no no me lo creo te dije que no era yo ave vamos a hacer una competencia de baile Ese es misionito para saber que estoy grabando No te sé, no te sé No te sé la grabación ¿Dónde hacemos la competencia? ¿Aca en el puente? Ya estamos los tres en el puente No, no lo rompan, no lo rompan, emegamer No se puede romper, creo Emegamer, no lo rompan ¿Dónde están? No rompan el puente Aún Ok, yo último para bailar ¿Quién se postula para bailar primero? Yo A ver, vas a bailar en Megamer Si no nos gusta, pues 1, 2, 3 Empezó a bailar ¿Qué tal chicos? Te enseño audición para Para, para, para Para, para, para ¿Cómo, cómo, cómo? Hola chicos, ¿qué? ¡Colenta! Me sacaste 33 de vida boludo Bueno, les voy a mostrar Mis dotes de baje De salsa a choque A ver, a ver, a ver A ver, Nico, del turno a Nico 1, 2, 3 Que no se puede romper, emegamer Daún Vos sí que, vos sí que aspirás No, pero no Entra El número 1 de Argentina Ustedes digan cuándo empiezo Esta vez Listo, ya está No, pero fue bueno Eso fue pésimo Listo, siguiente Ahora, ahora Siguiente, por favor Pero... ¿Hola? ¡No! Me levanté un balazo Fue 건 ¡No! Hhe hecho ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me alcanzás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!